Tenemos un nuevo video de un viaje random Ya empieza el título Ya empieza el título de De madres Si A que tal Ya me vi, Cars Ya me vi, Cars, amigos y amigas Por fin, por primera vez, en vivo Con toda la gentita, o sea, todos ustedes Estuvo buenísimo y este domingo estaremos viendo Cars 2 y también a su primo lejano Que nació defectuoso, la gran corrida A pocos metros de la llegada Una corrida sensacional Así que los espero en mi canal de Twitch Jeffarlandia, les dejo link a la descripción Y comentario fijado para que todos Entendamos por fin de que va Esta película pirata brasileña Con nombre pornográfico Y si quieren ver los mejores momentos de mi reacción a la película Cars 1, entonces les dejo link a mi reacción Para que la vean en mi segundo canal Arriba a la derecha en la pantalla O también al final de este video la podrán ver El tamaño de todo el coliseo es gigante Cállenlo No quiero callarme, peco el chato Se viene próximamente entonces review de Cars 1 Cars 2 y Cars 3 Aunque ustedes en comentarios dicen que Cars 2 no existe Bueno, no sé por qué Ya veremos qué tan mala es Y muchos me decían en comentarios No la ha visto No sabe nada de la peli, en serio Jeffar, si llegas a ver esto Haz un chupito stream O vela con amigos No la veas solo Jeffar, ya te olvidaste de nosotros Los que te seguimos por los doblajes No, concha, tu vida deja de ser tan dramático Solamente estoy haciendo unas reviews de películas Para variar el contenido Con amigos y amigas Si me nace, se hace Por eso hoy me nace ver doblajes random Así que señor editor Suélteme la intro para este video Alejandra, ¿cómo estás? Me envías un doblaje de España Que hace referencia a una palabra que yo ya les dije Que no queremos escuchar más Que sí, para Latinoamérica se escucha gracioso La palabra coger Pero bueno, ya ese chiste lo hemos utilizado mucho, ¿verdad? Hasta que me puse a ver la escena Entiendo que puedo coger todo lo que quiera Entonces cógeme a mí Lo puedes coger todo lo que quieras Pues aquí estoy Pero es la insistencia en utilizar esa palabra La que me convenció de poner la escena completa Y es que este personaje de verdad Pareciera que estuviera pidiendo a grito sexo Estoy aquí Cógeme Cógeme a mí Pero no lo hagas aquí A ver, yo no sé ustedes Pero cuando vi esta escena Yo lo primero en lo que pensé Fue en la oveja de padre de familia ¡Oh, qué buena! ¡Métamela por el culo de una vez! ¡Métamela en el culo, joder! Y hablando de esta película Hay algo curioso que sucede en España Y es respecto a los nombres con que traducen allá Esta película, por ejemplo Se llama El Justiciero en Latinoamérica Pero en España se llama El Protector Y tú dirás Bueno, no está tan raro Pues el problema está En que si tú fueras a una tienda de videos en España Y les pides El Protector Te van a decir Ok, ¿Cuál de todas? Porque Jason Statham es El Protector Y Jason Statham otra vez es El Protector Y Antonio Banderas es El Protector Boon El Protector Liam Neeson es El Protector Matías Shunaitz Shunardz ¡Qué nombre de mierda! El Protector Denzel Washington es El Protector Pero no se olvides que Tony Ha es El Protector Y el ruso que se peleó con Rocky en la 4 es El Protector Steven Seagal también El Protector Y Sylvester Stallone Y Jackie Chan El Protector Puta madre, no se conocen otro nombre Pero no todo es cuestionable en el doblaje de España Ya vimos anteriormente el doblaje de Confusión en un video completo Cuyo doblaje español me parece una joyita Carlos Vázquez por ejemplo no ha visto ese video Por eso me envía esta escena Mi mujer y yo nos juramos que no volveríamos a Jamar Kung Fu Pero hoy hemos roto esa promesa Por vuestra seguridad Lo mejor es que vayáis de aquí Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y como Carlos Vázquez es nuevo en nuestra comunidad Toca hacerle una iniciación, ¿verdad? Amigo, debes enviarme al correo el número de tu tarjeta de crédito Tu nombre completo La fecha de vencimiento Y los tres dígitos de la parte de atrás De ese modo pondrás a prueba tu confianza en mí No temas Carlos Todos aquí ya han pasado por este proceso Y todo sigue igual Estaré esperando tus datos O si no te doxeo Hola Jeffar Hoy hallé este clip en el capítulo 33 de Dragon Ball Z Para verlo con la pantalla en negro Sujétala No la vayas a soltar Te la voy a dar Recibela por favor Concéntrate para que se forme una bola Ay concha su vida ¿Qué les he hecho? Les he arruinado la forma de ver animes Desde que he creado mi canal Todos lo ven ahora sexual Se han vuelto unos depravados potenciales coscus Siempre es lo mismo Jeffar, mira como corren estas monas chinas Jeffar, mira esta escena de Inuyasha con pantalla en negro Jeffar, mira Boku no Pico Hay un doblaje de un anime al que le quiero dedicar también un video Y ya lo voy a hacer en algún momento Y estoy hablando de Konichan Es un doblaje que como lo dice Fran Pancho Tiene libertad creativa y vaya que tiene un montón Y está re piola che Lo ha mandado con el audio original y también en latino Para que observemos la diferencia entre ambas versiones No el dinero que te dice ¿Que no podemos arreglarlo de otro modo? NoLa tienen se va Escucho a la maquinita a tomar sus fotos. ¿Para qué? ¿Dónde podemos tomarnos las fotos? El lugar más cercano está saliendo de aquí. Se van derecho, dan vuelta a la izquierda, vuelven a dar vuelta. Luego suben y bajan, se dan vuelta a la izquierda, y ahí está la maquinita automática para tomarse las fotografías. Si no entendieron qué bueno, si no, a dar lata a otra caricatura. Prácticamente aquí todos hablamos español, ¿verdad? Nuestra reacción habitual normal sería... No hablo takataka. Pero no necesitamos hablar takataka para poder percibir que en el doblaje latino se siente más divertida la interpretación de los personajes. Y así como esta, hay muchas escenas que son muy buenas en este pinche doblaje. Estoy entre botellas, arroviado por el humo del licor. Ay, ¿qué estoy diciendo? Esta caricatura está cada vez peor. Lo complicado es que para hacerle video necesito el audio japonés y también el latino, y pues ahí hay bastante chamba de investigación. Y esta es otra razón por la cual me podrían seguir en Twitch Jefferlandia, para que podamos ver todos juntos la serie cuando la tenga en doblaje latino. Y no estaría mal hacerle una maratón de dos horas diarias, después de ver Cars 3, obviamente. Y saben de qué más también quiero hacerle maratón a Supercampeones. La nueva versión sobre todo, porque a su doblaje latino le valió verga todo, literalmente. Y es que es la primera vez que escucho decir una lisura como esta en un anime. Me gusta esta versión no solo por su libertad en doblaje, ya que ahora también hablan como argentinos y uruguayos, sino también porque le han bajado a los flashbacks o dramas que le metían en medio de un partido de fútbol y terminaba durando tres días. Mi sueño se ha hecho realidad. Ahora estamos jugando una final contra Alemania. Misaki, espérame. Oliver, amigo, siempre has estado ahí conmigo. Yo voy a media cancha, espérame. No sé qué es lo que está pasando, pero lo que estoy diciendo ahora está rimando. Misaki, aguanta un poco más. Ahora pasaré a recordar tres años de mi infancia. ¿Había una vez? Y ahora pasemos a la minisección que la mayoría de ustedes está esperando. La minisección WTF. WTF. Esto es Lazy Town en el doblaje de Romania. Lo siguiente no es un doblaje como tal, pero cuando lo vean entenderán lo WTF. Eso me recordó a la serie de La ley de los audaces en la que hablan de un plato de comida. Hice tu favorito, linguine con pesto. Mi favorito es pene al vodka, pero el asunto aquí... Para los que no lo sepan, pene es un tipo de pasta. Pero si quieres lo puedes utilizar como estrategia. Puedes invitar a tu crush a cenar y cuando llegue el momento le dices, ¿Quieres pene? Si es que se ríe, ganaste, porque básicamente te estará diciendo lo que vimos en el primer doblaje de este video. Lo puedes coger, todo lo que quieras, pues aquí estoy. Pero si no se ríe, entonces puedes sacarle el plato de pene y pues le dices, ¡Ah, pensaste mal! Igual te van a meter preso un par de días por posible acoso sexual, pero será una anécdota graciosa. ¿Quieres pene? Estás hablando de la pasta, ¿verdad? Porque no veo ninguna cocina. Siguiente escena enviada por Marcos. Estupendo, delfín. Cosa, yo no soy botánico ni zapatero, pero creo que eso es una orca, no es un delfín. Por cierto, tengo que ponerte un nombre. Como tienes cuerpo negro, te llamaré negro. Bueno, si YouTube me cierra el cal... No veo fallas en su lógica. Las risas no faltaron. Amigos y amigas, ¿quieren estudiar actuación en una videollamada con un actor de doblaje mexicano profesional? ¡Ah, caray! Pues quedan dos semanas para que empiecen las clases de actuación online con el actor de doblaje Yamila Tala. Empezará un nuevo grupo de estudios en mayo, así que ya pueden inscribirse. Son 10 clases repartidas de forma semanal. En total son 20 horas de estudio y el precio total del curso es de 100 dólares. Es el precio total. No tienen que pagar ni un centavo más. Y estarán dos meses y medio estudiando con el maestro Yamila Tala, voz de Ayoria de Leo y Dexter. Todo aquel que pretenda atravesar el santuario no tiene otra opción más que hacerlo a pie. Y eso incluye a aquellos con poderes psicokinéticos. ¿Por qué haces esto? ¡Qué tonta eres! ¡Eres tonta, tonta, tonta! Aprovechen esta promoción que básicamente estarán pagando 5 dólares por cada hora de estudios. Y si son de México, pueden pagar en pesos mexicanos. El curso total sería en 1.700 pesos. A la cuenta directa del maestro Yamil. Y si son de Perú, pueden pagarme a mí, a mi cuenta personal, 380 soles. Para inscribirse de una vez, escríbanme al número de WhatsApp que ven en pantalla y yo los estaré atendiendo y matriculando. Más 51 922 490 817. Y pregunten por facilidades de pago también que se las estaremos proporcionando por ser de mi comunidad. Lejo el link a mi WhatsApp para tenerlos aquí en la pantalla. Así que dale directo de una vez, estoy señalándolo con total confianza. Y si prefieres, me inscribirme al... Ay, me sigo riendo, me ha dado el negro. Ay, me ha dado el graso muy bueno. Ay. Ay, me sigo riendo, 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 me sigo Gracias.